La Confederación Hidrográfica del Segura es el organismo autónomo responsable del mantenimiento de la red de cauces e infraestructuras del trasvase Tajo Segura en la comarca de la Vega Baja. Actuaciones de emergencia por el temporal Dana y reparaciones de cauces en la cuenca del río Segura. A causa del temporal Dana de 2019, la Confederación Hidrográfica del Segura llevó a cabo una serie de actuaciones de emergencia en el territorio por valor de más de 16 millones de euros. Para las reparaciones de infraestructuras del post-trasvase, a las que se han destinado casi 5,5 millones de euros, destacan las realizadas en Presa de la Pedrera y el Canal de Cartagena. En cuanto a las reparaciones en cauces, la inversión ha ascendido a casi 11 millones de euros, siendo las más importantes la reparación del Muro de Almoradí. La conexión entre los cauces viejo y nuevo del río Segura en Guardamar. La reparación del azud de Benferri. La reparación del talud del cementerio también en Benferri. La reparación del muro de Formentera. Y la reparación del tramo final del reguerón de Urchillo. De igual modo, se han llevado a término otras actuaciones como la reparación de grietas y motas o la retirada de material vegetal. Tras las obras de emergencia, la Confederación ha continuado con el mantenimiento ordinario de cauces en la Vega Baja, con más de 5 millones invertidos en los últimos cuatro años. Este mantenimiento consiste en desbloces de caña común en épocas de mayor riesgo de crecida para facilitar la evacuación de avenidas. Restauraciones vegetales para recuperar el ecosistema fluvial en el territorio. Por otro lado, se han llevado a cabo específicas de corrección hidrológica como el dique de Cayosa de Segura y la eliminación y retirada de sedimentos en la desembocadura del Segura en Guardamar. El objetivo de todas estas actuaciones es conseguir cauces resilientes ante futuros episodios meteorológicos extraordinarios y recuperar el patrimonio medioambiental de la Vega Baja del Segura. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.